La Policía Nacional vigila las zonas comerciales del Distrito Metropolitano de Quito para crear corredores seguros. A pie, a caballo o en moto recorren los sectores donde se congrega la mayor cantidad de personas para adquirir sus obsequios. La Policía Nacional ha identificado que tenemos 41 centros de aglomeración de personas, como el Centro Comercial de Piales, como el Recreo al Sur, como el Quicentro y otros centros comerciales a lo largo y ancho de la ciudad. Los uniformados están dentro y fuera de los centros comerciales. En esta época hay que tener en cuenta ciertas recomendaciones para evitar ser víctimas de los delincuentes. Evitemos llevar fuertes cantidades de dinero a realizar las compras. Preferible evitar llevar tarjetas de débito o tarjetas de crédito. Cuando vayamos al cajero automático, ver que no existan dispositivos, algún tipo de dispositivo extraño o personas junto a nosotros, que cuando vean sacar nuestro dinero nos quieran asaltar. La Policía Nacional también lleva a cabo la campaña Los Explosivos Tipo Pirotecnia No Son Juegos de Niños. La mayoría de estos materiales son fabricados con pólvora artesanal. Y se puede accionar únicamente inclusive con el calor que estamos sufriendo estos días en la ciudad de Quito, con el golpe, con la fricción, lo que puede ocasionar accidentes, tanto en el momento de almacenar como en el momento de utilizar. Evitar que los niños manipulen pirotecnia es la principal recomendación. A pesar de que tengan productos que tengan la autorización respectiva, los niños siempre corren el riesgo de sufrir algún accidente. Seguir estos consejos nos permitirá celebrar seguros en esta época del año. Yohana Cañizares, 24 Horas.